El sol salió para los seguidores que no perdieron la esperanza. Luis Miguel se baja de su auto y que los saluda hasta de mano. La gente no sabía qué artista estaba en el vehículo cerca de ellos. Pero sabían que era alguna estrella, por lo que esperaron y sorpresa, se baja Luis Miguel. Muy agradecidas quedaron, luego de que el astro tuvo el gesto que está sorprendiendo de bajar de su vehículo y acercarse a cada uno de ellos. Le pidieron que, a la distancia, mandara un beso para sus fans mexicanas. Somos del paso, pero en lugar de eso el cantante se acercó y saludó. Y pues gritos, suspiros, risas nerviosas y sueño hecho realidad. Al parecer el cantante renació con nuevos ánimos de acercarse a la gente que los sigue incluidos. Recalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!